¡Engi Cabrera, muchachos! ¡Uy, un sub-20, va a patear primero! ¡Eso es mierda! ¡Con unos huevazos! ¡Con unos huevazos! ¡Con unos huevazos del chibolo! ¡Oh! ¡Ya, Caseda es Dios! ¡Caseda es mi c******o! ¡Pasamos! ¡Crasifico! ¡Pasamos! ¡Grito lindo, Caseda, negrito lindo! ¡Vamos! ¡Hala de San Galece! ¡Hala de San Galece! ¡Hala de San Galece, papá, por favor! ¡Elbeira Río es un mar de tensiones! ¡Elbeira Río nomás! ¡Es un mar! ¡Pero la responsabilidad es de Inter más allá de lo que ha hecho Belgar hasta ahora! ¡Bueno! ¡Por historia, por tradición, por localidad! ¡Vamos a ver! ¡Caseda, mira fijamente la pelota y el jugador! ¡El primer penal que se va a lanzar a San Guiti Borgs! ¡Falla, mierda! ¡Falla, Mierda! ¡Un pasito, cortito! ¡Va de Nilsson! ¡Eso es, carajo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos ahí, Caseda! ¡Lo esperó este último momento! ¡Bien, carajo! ¡Casera de Nilsson! ¡Va a patear el penal! ¡Vamos por el Perú! ¡Paciente, paciente! ¡Esperando último momento! ¡Vamos por el Perú! ¡Pero como nunca se jugó Caseda! ¡Vamos por el Perú! ¡Vamos por el Perú! ¡Y bien, carajo! ¡Lo puso nervioso! ¡Y sí! ¡Se lamenta Edrilson! ¡Lo disfruta el equipo! ¡Lo disfruta el Perú! ¿Quién le pega? ¿Iberico? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca a Iberico, me parece? ¿O Cabrera? ¡Kenji Cabrera, muchachos! ¡Uy, un sub-20 va a patear primero! ¡Un sub-20! ¡Kenji Cabrera! ¡Vamos, Kenji! ¡Un sub-20 arranca, carajo! ¡Kenji Cabrera! ¡Daniel en su partenía! ¡Vamos a ver! ¡Un sub-20, la pelota! ¿Qué tal el huevazo va a tener para pegarle? ¡Kenji Cabrera! ¡Puede ser el primero para Meliana! ¡Ahí está Kenji Cabrera! ¡Va a ser el primero para Meliana! ¡Eso es mierda! ¡Con unos huevazos! ¡Con unos huevazos! ¡Con unos huevazos del chivalo! ¡Con unos huevazos! ¡Con unos huevazos! ¡Ven a 20 años con unos huevazos! ¡Ven a 20 al gol! ¡Con unos huevazos! ¡Daniel la pelota al medio fuerte! ¡Medianuno! ¡Con unos huevazos fuerte al medio! ¡Fuerte al medio! ¡Con unos huevazos lo metió! ¡Vamos, carajo! ¡No sé cómo acaba este partido! ¡No sé cómo acaba esta definición! Pero Kenji Cabrera, tienes todo el respeto del Perú y del mundo. ¡Hay que patear el primer penal de la serie! ¡Va a Tyson! ¡Fállala, Tyson! ¡Fállala! ¡Taison! ¡Oh, papá, papá! ¡Tapadón! 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 ¡Tapadón de Danes! ¡Cálese, Cace de Ajojo! ¡Qué tapadón! 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 ¡Qué tapadón, huevos! ¡Qué tapadón! ¡En algún momento lo había sido Lorben y frente a Forlán! ¡Hoy lo veo acá de la frente a Tyson! ¡Y no porque se llame Tyson! ¡Vas a dejar GTP! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Ay, Pereje! Igual estamos con ventaja Igual estamos con ventaja Sigue pelear ganando 1 a 0 La intención de Galeano era ponerla al medio Vamos Galeano, pégale fuerte Se la termina tapando Daniel No tan fuerte como Cabrera Pero si la misma dirección Se le abre un poco y por eso puede llegar a ver con el pie Igual ventaja para Mediara Si, estamos 2 a 1 1 a 0 Está 1 a 0 la llave Dos penales Pateados por cada equipo Va de pena Va el surdo de pena Caseda es Dios Caseda es mi cachero Caseda es Dios Caseda es Dios Caseda es Dios Lo celebramos Caseda es Dios Caseda es Dios Y no de pena, sino de alegría Tres pateados, tres penales tapados Muchachos Tiene que anotar el gan y después esperar simplemente el siguiente lanzamiento Caseda es Dios Bernardo Cuesta Al Berni, por favor, ha jugado a un mal partido Va Berni, rumbo a hacer el goleador Oye, le dice algo el arquero Le dice algo y Cuesta se lo responde Con equipa Hay que incultar el lanzamiento de los 12 pasos Si, señor Si, Camila Allá en Porto Alegre Vamos a ver Vamos, Berni Pégale fuerte, Berni Verde propuesta Ya se dio la orden de tomar Ahí va Berni Ahí va Acuesta Se la pegó Y le dice Gol con Che Tu madre le dice el arquero Bien, Berni Bien, Berni Todo eso siendo el marcador En el tercer penal Vamos, bien, Berni Y le dice algo Bien, Berni Qué tranquilidad Qué tranquilidad la dispuesta Si Kase atapa este penal Si falla el brasileño Pasamos a semis Pero ya si Kase Si falla el brasileño Pasamos a fucking Nunca han visto Nunca han visto Tres pateados No, el número uno Selección titular En las manos de Kase está En las manos de Kase está En la clasificación de Melgar Señoras y señores Ya se dio la orden Ahí está Kase Ahí está Kase Gol del Inter Gol del Inter Señoras y señores 2 a 1 el marcador 2 a 1 el marcador Mete el gol y pasamos Mete el gol y pasamos Acá si se puede acabar Si anota Melgar se acaba Si mete el gol el Melgar se acaba Si mete el gol Melgar se acaba Reina Orsan Vamos a ver Tiene que ir Orsan Vamos a ver quién va a ir Tiene que ir Orsan La experiencia La experiencia Orsan Ahí va Iberico Ahora sí Iberico Uy puede ser figura Vamos a ver Mete el gol Iberico Ganamos Mete el gol ganamos Mete el gol ganamos Y a Inter solamente le queda Un lanzamiento más Iberico lo queda mirando Al arquero Estamos más agrandados Y el arquero le dice Lo insulta al arquero Vamos a ver En los pies de Iberico La clasificación de Melgar Mediano semifinales por Iberico Eso es lo que todo el pro espera Lo que todo el equipo espera Señoras y señores Ahí está Iberico 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 Pasamos Mierda Pasamos 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 Por el Perú Pasamos Pasamos Por el Perú Por el Perú Por el Perú, por el Perú, por el Perú, por el Perú, pasamos mierda, a todo el equipo, todo el Perú, que lo sepa todo el mundo, Melgar y el equipo está en la semejante de la cota sudamericana, siempre está igual en el Beira Río, y le giró a un equipo grande de Brasil, a Inter de Porto Alegre, hoy Melgar fue más internacional que el propio Inter. Hoy Melgar empezó que con proyectos se puede. ¡Vamos, equipa! ¡Vamos, Melgar! ¡Vamos, Perú! Ahí está la imagen, señores y señores de la alegría, de todos los jugadores de Melgar en la equipa. ¡Melgar es semifinalista! ¡Melgar es semifinalista, señoras y señores! ¡Contra Indy María! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tenrotando a verdaderos monstruos! ¡Pasamos, Maral! ¡500 más 500, Melgar! ¡500 más 500, Melgar! ¡500 más 500, Melgar, amigo! ¡500 más 500, porque qué mal! ¡Hoy sale ChupiString! Que gracias a nuestros amigos de OneFootball, aplicación de fútbol, y aquí está el código QR en la esquina, para que pongas de tu cámara y te lo descargues, totalmente gratis. Y si no, estoy dejando el link como comentario fijado, para que te descargues OneFootball, que es la mejor aplicación de fútbol del mundo. Goles, asistencias, estadísticas, partidos en vivo, resultados, imágenes exclusivas de los highlights de la liga española que empieza ahora entre una semana. Imágenes exclusivas de la Copa Sudamericana y Libertadores, Behind the Scenes, Backstage, todo eso en la aplicación para tu celular, ya sea iPhone, Android o Windows, cualquiera. Aunque te la has comprado de segunda, igual va. La aplicación es gratis. Con mi link, es gratis. No hagas la de Pepito en vivo, y anda a tu Play Store y puedas a OneFoot, no. Tienes que entrar desde mi link, para que sea totalmente gratis. For free, forever and forever.